lenguaje para tercer grado continuamos con la unidad 8 semana 1 esta unidad se titula compartamos mis cuentos anticipación actividad 1 luego el siguiente texto cuando sea grande dice mamá cuando sea grande voy a hacer una escalera tan alta que llegue al cielo para ir a agarrar estrellas me llenaré los bolsillos de estrellas y de cometas y bajaré a repartirlos a los chicos de la escuela pero a ti voy a traerte mamita la luna llena para que alumbre la casa sin gastar en luz eléctrica álvaro yunque de qué trata el poema de los propósitos que se hace un muchacho para cuando sea grande a quien está dedicado el poema a la mamá a quien me gustaría expresarle mi deseo o sentimiento a todo el que quiere en especial a mi madre o una tía repone que una en una tía es como una segunda madre que me gustaría hacer cuando sea grande muchas cosas que me permitan ayudar a otros bueno podemos especificar porque son tantas cosas aquel era como un tema introductorio para que uno se vaya comenzando a expresar para que iba aquí no van a enseñar a seguirnos expresando aspiraciones anelos y sentimientos actividad 2 resolvemos el cuerno preparamos un discurso oral con la siguiente información y nombramos los sueños o metas de que quisiéramos alcanzar en la vida y describimos cómo serían esos momentos especiales agreguemos la idea sobre nuestras aspiraciones anelos y sueños deseos y sentimientos ahora tenemos que explicar por qué tenemos queremos de sueño no sólo vamos a decir quiero tocar una guitarra quiero ir al cine bueno tenemos que explicar cómo usamos frases de apertura de cierre las frases de apertura pueden ser buenos días mi nombre es ahí ustedes van a decir el nombre juan paco pedro dina aunque sea su nombre cuando sea grande me gustaría hacer ahí usted dice quiero ser albañil quiero ser arquitecto quiero ser abogado etcétera o quiero ser cantante no te pedimos con frases como gracias por escuchar eso ha sido todo buscamos o inventamos otras frases ahí lo que gusta ordenamos la idea que queremos expresar practicamos el discurso de manera hablar con nuestro nuestro padre y lo ordenamos y en esa recordamos nuestro discurso para luego compartirlo de manera oral más este discurso esto puede quedarse tenga un buen día mi nombre es agrega su nombre aquí y lo va a escribir cuando sea grande me gustaría ser abogado para defender a los inocentes además de eso quiero aprender a cantar para alegrar mucho en especial a mi dios a esto le debo agregar aprender a tocar guitarra pero antes que llegue todo eso deseo ser un amigo que agradear a los demás bueno eso ha sido todo gracias por prestarme su fina atención que tenga feliz y ya recordemos que la oración aquí mi nombre es ahí va a terminar la oración así que por eso vamos a seguir con letra mayúscula porque después de poner su nombre a poner punto y seguido ya no logramos expresar ya perdimos el miedo ahora vamos a contar un cuento vamos a aprender cómo hacer un cuento cuento de aventura actividad 3 leemos la información sobre el cuento de aventura el cuento de aventura es un es un cuento de aventuras por si le preguntan es un relato breve que trata principalmente sobre viajes misterios y riesgo se caracteriza por tener mucha acción y aventuras y el relato muestra a personajes que se enfrentan a multitud de acontecimientos aventuras por lo general emocional la acción es concisa llega rápidamente a su fin sin rodeos ni complejidad puede ocurrir en escenarios muy variados la estructura como todo tiene que tener un inicio presentación de las acciones importantes y de los personajes le iba al nudo para el conflicto no se presenta al el problema o conflicto las acciones que dan sentido entretenimiento a la historia sea lo más importante lo más básico lo que hace importante a la historia y como todo estaré tiene que tener un final y tiene que ser feliz para que sea bonito y todos los cuentos feos yo no los veo no tengo una historia que se llama el lago plácido que sea esa idea no me gustó ese con esa historia es una película tan descabellada que una vez la vi pero a la carrera pero no me gustó el final es patético la muchacha al final escapa de los villanos pero al final fue víctima de los papás de los muchachos más allá que no me gustó pero el desenlace tiene que ser bonito se concluye la historia y se da la solución al conflicto la película que quedan como para una segunda trama no mucho me gusta arreglamos las ideas principales para un cuento de aventura al final se nos va a pedir una actividad esto nos va a servir como base para hacer nuestro cuento solo que al final nuestro cuento tuvimos que omitir el día que la princesita cumplió sus 15 años sólo tuvimos que omitir lo que sí le agregamos a nuestra historia fue que un ave gigante se la llevó un ave gigante vino y la secuestró eso sí lo vamos a tomar en cuenta para crear donde nuestra historia inventamos un inicio el día que la princesa cumplió 15 años un ave gigante vino y la secuestra inventamos un nudo o conflicto para un personaje un personaje de un cuento de aventura en este propósito queríamos poner al rey como un héroe pero no al final fue otra persona que nos salió con como defensor porque es mal rey no le pusimos muchos valores así que sí que tuvimos que poner como héroe a uno que tuviera valores en esta historia mintamos uno de un conflicto para un personaje de un cuento de aventura al rey le corresponde rescatar a su hijo que fue llevada a la isla donde un brúho la gobierna y éste usa sus hechizos para defenderse cuando llegaba ahí vamos en el nudo y el desenlace que desnace le daríamos a nuestra historia inventada es uno de los ayudantes del rey este jueves es nuestro héroe le pusimos a volver cuando un toque selector logró romper el hechizo que lo convertía en que lo convertía en griego no lo convertía sólo a él a los convertir a todos logrando salvar al rey y a la pincelada que ama tanto estaba enamorado de la chica de la chica de los ojos café de mi chica de los ojos café vamos a leer actividad 4 leemos el cuento y resolvemos el caballero mancante que significa mancante si buscamos definición una definición de él que sigue mancante que ser como ladrón pero en la historia le dan otras cosas como saqueador mentiroso esa definición era la mancante en éxito había una vez un caballero errante durante el mismo mancante de rante paso a mancante se cometió en ladrón de bien se hizo malo se hizo malvado malvadoso que viajaba por el mundo buscando fortuna y va de acá para allá salvando el reino de malvados dragones rescatando a personas en apuro buscando tesoros perdidos también vemos nota de estas palabras resaltadas en el grito que podemos hacer una actividad con ellas gracias a su valor y a su coraje el caballero se hizo con una gran fama y también con una pequeña fortuna puesto que su esfuerzo era siempre bien recompensado por aquellos que recibían su servicio pero un día el caballero rante descubrió que podía hacerse mucho más rico ambicioso el chico uno delincuentes principiantes que conoció le propusieron un trato vamos a ver que le propusieron puede decir que el que anda con nuevos a huyar a prenderse ellos ellos harían su fechoría y poco después aparecería el caballero rante para resolver el problema o sea una farsa un montaje y asaltarían y y o sea como como querían hacer las cosas a la buena pero ya en el mal que les cayó más a errantes el bautín se lo compartían entre todos cada errante llegaba al momento lo salvaba a la víctima le daban su recompensa y al final se la repartían entre errantes y los malhechores al caballero andante le pareció una gran idea y así fueron estafando a la gente con su montaje sin embargo pronto empezó a correr el rumor de que había algo raro en todo aquello hasta que el día alguien le tendió una trampa y lo descubrieron los malhechores se fueron corriendo los ayudantes de errantes salieron corriendo va y volvieron a los ellos pero para el caballero andante no fue tan sencillo desde aquel momento todo el mundo lo conoce como el caballero mangante se agerrante le pusieron mancante por el ladrón por haber estafado que significa mangante estafado y robado a quienes confiaban en él despojado de su fama y de su buen nombre el caballero mangante decidió hacer honor a su nombre o sea que de mal se fuera peor ya que me dicen ladrón me voy a poner ladrón no tampoco cuando los ponen no puedes para que uno se se enmiende dice la palabra se corrija pero no aunque antes se aferró al nombre decidió hacer honor a su nombre y actuar como tal y así se dedicó a robar que significa mangante la droga robar y a saquear al ladrón y saqueador a todo aquel que se le cruzaba en el camino se miraba al manos arriba de todo lo que posea y la gente por miedo por verlo a bien armado como su armadura le daba las pertenencias pero la suerte quiso que una de sus víctimas fuera una princesa china princesa guerrera hija va disfrazada así como china recuerda como siempre estaba china de vagabunda para que nadie la descubriera si digo yo que era como china porque china andaba con gabriel o sea como fuera como china cuando gabriel es de ayuda continuamos en cuanto a ella y sus compañantes fueron atacadas se quitaron la capa andrajosa igual que china descubriendo su uniforme y sus armas le siguieron al caballero mancante hasta atraparlo entre las tres lo ataron y lo llevaron a su castilla donde fue juzgado y castigado así era como una historia de china a princesa guerrera o soncha la guerrera a partir de ahora trabajará duro hasta conseguir dinero suficiente para devolver todo lo que ha robado sentención jueza que fue llevado a la corte y el juez dijo que tienen que devolver lo robado vieron la defama esa frase devuelva lo robado cuando se se supo de la noticia de que el caballero mancante había sido apresado muchos viajaron hasta allí para denunciar y así poder recuperar lo que le había quitado llegó el régimen de esa acción para el caballero errante y así el caballero mancante tuvo que trabajar con el resto de sus días para compensar todo el mal que había hecho triste historia la de este muchacho que por querer tener más trabajando menos acabó trabajando de solas o sin poder quedarse con nada así le pasa a todos los corruptos que roban y roban piensa que su 30 y a este cuchito no le llega a su 30 y no tomen en cuenta este dicho porque lo vamos a tomar en cuenta a la hora que nos van a hacer este montón de preguntas que se menciona en historia o inicio del cuento que había un caballero errante y viajaba por el mundo buscando oportunas salvando rey indigente además buscando tesoros en qué momento de la historia empieza el nudo cuando él descubre una forma de hacerse mucho más rico volviéndose amigo delincuente y hacer fraudes a la gente o que lo llaman caballero mancante en que se convirtió en el campo en que se convirtió el caballero le ponen el nombre por estafar y robar a los que confiaban en él ante eso hace una hora su nombre robando a todo aquel que se le cruza ya llevan a ver lo que es bueno pero lástima que nos contaba que una princesa guerrera lo iba a poner en su lugar porque es un cuento de aventura explicamos su característica tiene mucha acción y aventura al ser capturado duran a errantes pero la principal se enfrenta a muchas situaciones como engañar robar se ha descubierto arrestado y obligado a volverse devolver lo robado devuelva lo robado cuáles son cuáles son los distintos escenarios en donde pudo suceder la historia escribimos en los caminos donde asaltaba bosque pasaron en los caballeros saltaba en bosque en un buscado donde fue juzgado en el castillo cuando fue llevado son los escenarios con poner los caminos a los senderos de camino a bosques juzgados y cast y el castillo continuamos personajes de cuentos vamos con un tema actividad 5 parte dice el caballero mancante como imagino que es el caballero mancante te escribo sus rasgos físicos vamos a ocupar la imaginación esta descripción no aparece en el cuento la hemos imaginado alto cuerpo corpulento y delgado voz varonil cabello corto con barba y bigote cuáles vestimentas imagino que usa el caballero mancante armadura metálica con casco botas y capas escribo las cualidades morales y sentimientos del caballero mancante según sus acciones era muy ambicioso engañador y ladrón se dejaba llevar por lo que dicen los demás porque le pusieron mancante pues voy a hacer honor a ese nombre pudo evitar ser ladrón vamos a ver lo que le pasó a cuáles que sea a todos sus cuchitos le llega a sus 31 que pienso sobre la intención del caballero mancante eran nobles explicó lo que hizo el caballero está mal en nuestra sociedad pues no es nada noble engañar para robar y luego despojar a la gente de sus pertenencias sólo por querer tener más estaba muy mal está mal querido yo qué enseñanza nos deja el cuento le encontramos dos número uno que las mentiras tienen patas cortas pues ante la falsa fue descubierto cuando se hacía pasar por héroe pero mentiroso es es mentiroso decía la doña o el catañón una segunda enseñanza que encuentra aquí a todo cuchillo le llega su 31 pues pensó que sólo robaría y no hizo cuenta que sería atrapado y jugada por su fechorilla su maldad llegó china princesa guerrera con gabriel y lo agarraron lo llevaron a la corte y la juicia vamos con siguiente tema esto va a pasar cuando formulemos nuestro cuento sustantivos primitivos y derivados actividad 6 leemos la información y resolvemos sustantivos primitivos es la palabra original de las que se derivan otras palabras ejemplo tenemos nube se convierte en nube si sustantivo primitivo nube sustantivo derivado nube silla escribimos palabras primitivas que corresponde a cada lista de palabras tenemos la diminutiva casita aumentativo a casota respectivo sería calle casucha cuál es la palabra primitiva sería casa vamos a escribir casa siguiente palabra el diminutivo es pajarito aumentativos pajarote respectivo es para que no te lo pusimos bueno que no te lo pusimos bajará con nuestro cuento no ocupamos este le pusimos pajarote la palabra primitiva sería para que vamos a escribir pájaro la siguiente palabra diminutivo sería animalito aumentativo sería animalote respectivo sería animalejo vamos a escribir aquí animal escribimos una palabra derivada diminutiva aumentativa y respectiva para cada palabra primitiva libro librito diminutivo aumentativo librote respectivo sea librucho siguiente palabra cama diminutivo camita aumentativo camota respectivo sea camucha perro diminutivo carrito aumentativo carrote respectivo cartero respectivo carrusho tenemos cartera diminutivo carterita aumentativo carterota respectivos carterucha compartimos trabajo con la clase actividad 7 creamos un cuento de aventuras a partir de lo siguiente Imaginamos las aventuras que quisiéramos tener, los lugares a donde quisiéramos ir y explorar cuando seamos grandes Escribimos dos personajes para el cuento de aventuras incluyendo la historia según la siguiente pregunta Vamos a hacer como siempre el personaje principal y el antagónico Escribimos dos personajes para el cuento de aventuras incluyéndonos en la historia según la siguiente pregunta Cómo lucen físicamente los personajes, qué cualidades morales tienen cada uno Vamos a poner el héroe y el villano Nombre personal, Saúl, caracterización con armadura, casco, capa, botas y espada Actitudes morales, bondadoso y amador de la libertad Nombre del personaje, Suara, caracterización con capuchón y sotana negra y lleva varita mágica Es un ser malvado, tramposo y mentiroso Reportemos el cuento, cómo presentamos a nuestros personajes Vamos a contestar esta pregunta, contar 1, 2 y 3, contestamos, ahí tenemos más Reportemos el cuento, cómo presentamos a nuestros personajes en el inicio de nuestro cuento Saúl es un caballero de los guerritos del rey, del reino encantado Y por su rango, se siente que no se merece el amor de su pleno de una princesa Y no dice nada por temor a ser rechazado por el rey Qué acciones deben ocurrir para que sea un cuento de aventura Rescatar a una princesa de su prisión en una isla encantada Donde habita un brujo malvado, pelear con un ave gigante, situaciones fantásticas para llegar a la isla encantada Qué pasaría en el cuento para que tengan mucho nudo o un conflicto Que los poderes brujos son fuertes y no permiten rescatar a la princesa Como sería el desenlace Por lo que ha sido del cielo bajo una virtud divina Que hace que Saúl rompa un hechizo que lo convirtió en crío Y con él pueda acabar con el maléfico su arma Aquí se nos quedó bien cuadrado al final Redactamos nuestro cuento de aventuras en el cuaderno Discribiendo las acciones y su personal Utilizamos sustantivo, derivado en diminutivo Aumentativo y despectivo para contar nuestra historia Comenzamos, comencemos ya Dice, un día una niñita era atacada por un leónzote Ahí le pudimos aumentar En eso, cerquita estaba Saúl Un bondadosito caballero Y con astucia logra espantar al gran animalote Y salvó a la pequeñita Cerquita de ella estaba un brillito Pero se le formaba una posonda Después esto se dio unos gritotes Pidiendo salvar a la ancianita Saúl acude y rapidito se quita la armadura Armadurucha y se lanza y la salva De regreso al castillo Ve como la princesa es raptada por un enorme ave El rey solo grita que no dejen ir al ave Pero ésta logra huir Eso sería el inicio Vamos con el nudo Hora después, llega la noticia a palacio Que un brujote malvado Llamado Suar, rey de las avesotas Que vive una islucha perdida Es el que capturó a la princesita Ante esto el rey ordena rescatarla Él toma el mando y cinco de sus mejores guardias Lo acompaña entre ellos Saúl Sube el barco Al pasar un buen rato Se viene una tempestadita de moscotas O sea, era pequeña pero eran grandes las moscotas Haciendo humo las ahuyentaron Lleguito se viene una avesita Por medio de ésta habla Suar Diciendo, dame la mano de tu hija A la cual se le dijo que no En eso el ave se fue Cuando llegaron a la islucha Y pusieron pie en tierra Se convirtieron en grillitos Entre tanto, cri 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 El rey lloraba pues ya no podía salvar a su hijita Saúl elevó su cri 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 al cielo Una lucecita descendió del cielo La cual rompió el hechizo Pero Saúl se miraba extraordinario Pues brillaba Caminó rumbo a palacio del malvaducho Suar Al paso todos le huían La luz se los alejaba Al llegar al Al llegar el brujote lo quiso sorprender con una avesota La cual no pudo atacar Pues quedó ciega Y huyó Suar usa su espada Desafriando la luz Y se desintegró Entonces sí, Saúl No pudo con la luz Después de eso La luz desapareció Saúl rescata a la princesita Y ésta le dice En unos años más me caso contigo El rey va El rey solo vio El rey sonrojó Y no dijo nada No dijo nada Solo se quedó viendo lo que dice mi hija Al final solo Recordó siempre hacer el Bueno, al final Saúl solo recordó siempre hacer el bien Porque al final Todo queda como dentro En momentos de dificultad Esto no lo hacemos No para Pero sí está en un texto bíblico El que presta al pobre A Dios presta Él pagará Dios pagará Eso ha sido todo Muchas gracias por su atención Nos vemos Hasta la próxima Muchas bendiciones ¡Gracias!